¡Hola! Soy de Creación Eskevary y hoy vamos a hacer un gorro de marinero y barquitos de papi. Materiales, fieltro, cinta y pistola de silicón. Para saber la medida que nos quede perfecta de nuestra cabeza, vamos a medir el contorno de la cabeza. En este caso sería 17 y la otra medida que vamos a tomar es de mitad de la oreja hacia la coronilla, en este caso sería 6. Al tener ya las medidas, la primera nos dio 17, la vamos a dividir entre 6, nos va a dar 2,8. Para que nos quede exacto, lo vamos a redondear a 3 y la otra medida nos dio 6. Ahora, vamos a marcar hasta 3 y la mitad de 3 que sería 1,5 y ahora la otra medida era 6, entonces vamos a marcar 6 y de ahí vamos a hacer unir los puntos, así. Y de aquí tendríamos la medida, vamos a recortar. Al tenerla así ya recortada, ahora vamos a medir bien el fieltro. Si queremos lo hacemos uno por uno y si nos hace más fácil vamos a ir doblando para cortarlas todas de una vez. Las recortamos. Así nos quedarían las 6 piezas de una vez. Ahora vamos a pegarlas o coserlas, en mi caso las voy a pegar, vamos a agarrar y vamos a pegar este extremo con este extremo, vamos a coser por este lado o pegarlas, así. Ahora vamos a seguir el procedimiento haciendo lo mismo, vamos a pegar la tercera, de esta manera igual, así. Hasta completar las 6. Así. Ahora nos falta pegar la última que es la que cierra. Vamos a ponerla, pegarla igual, primero por este lado. Y después pegamos aquí. Así se nos completaría las 6. Así nos quedaría cerrado. Le vamos a dar vuelta. Ahora vamos a cortar una tira de unos 7 centímetros de ancho y de largo, que nos dé todo el contorno. Y la vamos a pegar, como es de 7 centímetros, vamos a dejar 3 centímetros hacia arriba y 3 centímetros hacia abajo. Y en el medio sería para pegarla, que nos quede así. 3 para arriba y 3 para abajo. Para que nos quede así, como les estaba explicando. Le quedó 3 centímetros de ancho hacia arriba y 3 centímetros de ancho hacia abajo. Para que nos dé la forma. En el centro. Le pegué la cinta. Y esta decoración de un ancla. Para hacer los barquitos de papel, solo ocupamos hojas. Si tenemos de colores, mejor. Y de acuerdo al tamaño de la hoja, va a salir el barquito. Vamos a doblarlo a la mitad. Otra vez a la mitad. Abrimos. Tomamos un triángulo. Así, ahora, doblamos. Doblamos estas partes. Hace acá, damos vuelta. Doblamos estas. Doblamos estas puntas. Y doblamos así. Así. Ahora, que así prácticamente podría ser un gorro. Vamos a doblarlo. Doblamos. Y esta parte. Volvemos a doblarla. Damos la vuelta. Cuando ya lo tenemos así. Abrimos. Y rompamos. Y así nos quedaría. Y así nos quedaría el list. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching. ¡Suscríbete! 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 Gracias.